Monarca se va y no lo dice Si no significa irse Monarca se va y me ha dejado Se ha ido pa'l otro lado Monarca nos has olvidado En tu exilio de estado La suerte quedó en un volado Se ha ido pa'l otro lado Pa' allá Eso más o menos, más o menos